bueno amigos qué tal cómo están todos miren que andamos en la tapizca ya miren mire 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 ya se cortó un poquito de maíz y yo también aquí en desemparo el maíz ya está bonito el puño yo creo que ya se alcanza a llenar un pollo verdad sí y pues por aquí tenemos a estefany como está estefany bien gracias a dios eso es lo bueno que ya pues es la nueva camarógrafo de la que se va a dedicar a grabarnos porque como pueden ver ya estamos hablando sargento recogiendo el maíz ya y está la parva y pues queremos mostrarles cómo se amontona el maíz aquí en el salvador amigos aquí estamos bien ya jalamos todo esto lo acabamos de jalar antes de desayuno así es de que entonces vamos a darle a seguirle para que vean amigos les pasamos a estefany bueno seguimos seguimos aquí ya va el sargento qué tal aquí han salido todas a una mire mire en una trompeta en la corneta es un saxofón es como la canción de los johnny va un saquel buraco ay yo he visto que tiene unos voladitos disparrios vaya a quien se le antoja una conserbiada una conserbiada de la como que se le llama hombre de una cucha cucha está algo bonita la cuchita son bien largas ahí está otra pero está esta se nos quebró pues como muchos recordarán amigos antes de hace como cuantos años sargento se salaba maíz en costal de mezcalo yute ah pues eso hace todavía unos tres años pero todo eso se perdió como ahora ya digamos que los insumos agrícolas ya ya no salen ya no salen casi en ese tipo de costal sino que salen solo en este tipo de material ves entonces ahora que es lo que usamos puro saquito de alis lechero de concentrado para la vaca y bueno pues ahorita este se sigue la tradición así de estar jalando en saquitos y que más antes no se jalaba en sacos se jalaba en redes ah en redes se jalaba si deja que ocupan para pescarlos no me deja no me deja ah de una tepita si ah vamos rumbo al al monto al monto yo creo que hay que revisar ah ahí vamos amigos aquí van vean vean aquí vamos rumbo a un monto aquí ya miren miren ahora ya ya llegué este lo lo tenía comenzado yo ya lo había comenzado ya lo había comenzado y así va echando uno por uno ah si ahorita si porque como el saco no se sostiene solo así ajá ya después se echan con las dos manos ya después si las dos manos para llenarlo para todos aquellos hermanos que se encuentran lejos que hicieron este trabajo déjenme decirles amigos que es es bastante difícil este trabajo porque los calores son terribles que hacen hoy en día aquí en El Salvador este es uno de los trabajos que no a muchos les gusta y también el pago por trabajar en lo que es la agricultura en el campo amigos haciendo este tipo de trabajo quieren que les paguen quieren que les paguen ah están por el suelo amigos el sueldo de los de uno de campesinos aquí en El Salvador está por el suelo no pagan nada no pagan nada pero ni modo que podemos hacer si de que saluditos y bendiciones para todos los amigos todo el que quiere que los saludemos déjenos en su comentario nosotros con gusto lo vamos a saludar o algún familiar también alguien que se cumple cumpliendo años déjenos saber en sus comentarios y nosotros los saludamos con mucho gusto la dejamos mire como va allá de aquí Díaz le puedo echar un poco haciado aquí ha quedado la noticia esta es una grandota ahora puede ir donde el sargento solo queda pausa bueno aquí vamos rumbo al otro montón donde esta el sargento ahora si como pueden ver ya estamos aquí donde el sargento vean el poquito que le falta ya poco pero tengo que pasarme otro montón ¿y cuántos montones tienes? todavía hay bastantes unos 5 a ver ya vamos a ver a ver dos aquí hay quiero ver uno dos cuatro ocho ocho todavía ocho ocho vean si vamos con el sargento los los todos nos hay y una dos y ocho y ¿ya le falta poco o le falta todavía para llenar ese? no, falta bastante ¿y crees que todo esto no lo alcanza a llevar de un viaje? no ¿de uno a dos va? si, tal vez de otro hay que llenar con cuidado porque hay bastantes alacranes los pican duro alacranes por lo menos para los otros que lo conocen como escorpión aquí abundan así vean aquí ya lo llenó está lleno yo pensaba que era más orca vean ya está amarrando el saco lo siento yo que cuesta amarrarlo ¿es fácil? ahí como a ver se quiere unas idaitas es que esto se hace así para que allá no cueste soltar a la hora de desvaciar vean ya se lo está montando vean como el tarjeto con esa carga vean esta es la vida del campesino amigo aquí en el cibar esta es bueno amigos con estas imágenes nos vamos a despedir nos espera en el próximo video ya cuando andamos cortando maízio también amigos bendiciones para todos bendiciones bendiciones a